Señor Cabeza de Mango, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ricardo? Chévere, vale, contento, contento. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo tú el fin de semana? Muy bien, muy bien. Mira, en la feria de la cerveza. ¿Está escuchando? En la feria de la cerveza. Roderick Navarro, te pillamos en la feria de la cerveza. Estaba en la feria de la cerveza. Te salvaste que se me acabó la batería, amigo. Él está andando con un... Pero es que bueno, esa feria de la cerveza fue... Por el teléfono. Esa feria de la cerveza fue dirigida a la clase media alta. A la clase media no fue dirigida esa feria de la cerveza. Mira, a los sectores populares costaba 7 tablas una cerveza ahí. Pero no hubo disturbios. Había una cola enorme. Había una cola gigantesca. Mira la torrada. Ahí estaban todos, todos los de la mesa de unidad. Estaban todos los chamos. En el Teres de Carreño. Los guarimberos estaban allá. Pero es para que tú veas. Los guarimberos. Yo pasaba y le gritaba. Ah, pero aquí sí no se quejan. Aquí sí no... Viene una bebé cerveza. Y aquí se hacen cola. Y aquí se hacen cola y no se quejan. Y nadie no va nada. Es para que tú veas que la revolución, la revolución... Es inclusión. Le hace también fiestas a la gente de la oposición. Aquí no hay una cerveza. Pues comprar una cerveza en 2.000 bolos hay que echarle. En 2.000 bolos y 700 la más baratonga. Está bien, nosotros nos decimos que no. Por el contrario, que sigan impulsos de ese tipo de eventos, a jóvenes creadores y todo lo demás. Eso sí, en calidad mucho mejor que la cerveza esa rayada que... La que ya la... Que han tratado de colocarle a unos culturalmente. Sí, es que yo conozco varias marcas que andan realizando cosas interesantes a nivel no nada más de cerveza, sino también de alimentos y todo esto. Pero de verdad, o sea, es una crítica constructiva que hago. Esta Feria de la Cerveza fue dirigida a un sector de la sociedad que nosotros respetamos, que es la clase media. Pero ya va. Una reflexión en cuanto a esto. Vamos a apartar el caso de la Feria de la Cerveza. Mira, si alguien aquí ha salido fortalecido en esta revolución, Ricardo, es la clase media. Con créditos, con asignación de vehículos. Con asignación de viviendas. Con asignación de viviendas. Con... Diferentes oportunidades, con créditos en los bancos. Tanto en la banca pública como en la banca privada. Yo conozco más de uno que la banca privada y la banca pública le han dado créditos y son opositores. Yo conozco más de uno que se fue para Irlanda pidiendo dólares de Fundayacucho. Y son opositores a sí mismo. Aparte de los que Fundayacucho les da para que vaya a estudiar afuera. Pero fíjate esto. No estoy en contra ni estoy discriminando a nadie porque de repente el gobierno los ayude ni nada de esto. Por el contrario, esto es un gobierno de inclusión. Bienvenida. Pero algo muy importante que digo, a manera de reflexión y para generar el debate con las bases, con esto. La clase media. Un sector grande de la clase media. Señores, nunca va a votar por esta revolución. Ni que le des crédito, ni que le des casa, ni que le des carro. Parece que las venden caras. Nosotros tenemos que creer en una clase media que estamos construyendo con nuestras universidades, desde la UNEFA, desde la Bolivariana, con esos chamos que vienen así levantándose. Las canteras intelectuales que vienen por ahí. Eso, el grupo de chamos, son los chamos que precisamente van a dar continuidad a esta revolución porque esta clase media que tenemos, no digamos todas, está bien desviada y tiene un mojoncito mental que dice, no, es que yo soy de la clase media, yo no puedo ser chavista y mi círculo social no me lo permite. Decir ser chavista en la Universidad Católica Andrés Bello o en la Universidad Santa María, los chamos le roncan. Y conozco más de un chamo que es chavista que me dice, mango, ¿cómo hago? Si mi círculo social, que viene de un estrato social por encima de mí, yo estoy aquí por una beca, me están dando con todos los hierros. Pero vemos entonces, por un lado, que el gobierno le da créditos a un sector empresarial, le da dólares a un sector empresarial. Y entonces, ¿será que nosotros vamos a seguir alimentando este tipo de situaciones? Es una crítica constructiva para el debate. Lo cierto es que la base militante amante de todo aquello que sea, bueno, meramente venezolano está esperando la feria del Cocuy. La feria del Cocuy. La feria del Cocuy. Y viene la feria de Tintorero, viene la feria de Tintorero ahorita en Lara. Y la base popular está esperando la feria de la niña estrellada. El a niña estrellado también es válido. Sí, porque una es la feria de la Moringa. La feria de la Moringa. Lo que pasa es que seguimos impulsando precisamente ese modelo. La feria del Tafil, la feria para la gente de la clase media alta, que bueno, que eso es la conducta. Hay un pocotón de panas, que ahora se creen, dicen, yo soy clase media, chamo, epa, cuidado. Se les metió el pequeño burgués, pero a tres tablas. Bueno, pero algo importante, cosas están pasando por aquí y por allá. Vamos con el primer video de la noche. Nicolás Maduro, el ALBA debe ser el ejército de la paz, de la vida, del amor, de la revolución y del abrazo de todos. Esta revolución es inclusión. No se molesten por la crítica constructiva para los que organizaron el evento. No se molesten por la crítica constructiva para los que organizaron el evento.